Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro Maestro el Dr. Leman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el Ministerio Pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Leman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la Palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muchas gracias. Vamos al libro de Amós, capítulo 7. Mientras ustedes buscan allí en las páginas de sus Biblias, y yo acomodo mi Biblia delante del micrófono de manera de compartir cómodamente el estudio de la Palabra de Dios, les digo que hay un buen número de oyentes, queridos amigos, que nos escriben con regularidad. Otros nos escriben periódicamente, no muy a menudo, y creo que debe haber muchos que nunca nos han escrito. Me asombra saber que muchas personas nos escuchan y que no nos han escrito todavía. Si tú eres uno de ellos y si nuestro ministerio ha sido de bendición para tu vida, te pido que te sientes por un momento esta semana y nos escribas una breve nota, un breve email. Por favor, haznos saber que este programa es de edificación en tu corazón. Al menos queremos saber que contamos con tus oraciones. Y si está dentro de tus posibilidades, bueno sería para nosotros contar con tu apoyo económico para nuestro ministerio radial. ¿Ya han abierto sus Biblias allí en Amós capítulo 7? Muy bien, vamos a orar. Amado Padre, te agradecemos una vez más por este privilegio de poder meditar en tu palabra. Te agradecemos por sus simples y claras lecciones que nos marcan la senda de toda bendición. Te agradecemos porque cuando vivimos en obediencia a tu palabra, entonces disfrutamos tu bendición sobre nuestras vidas. Así que, Señor, te pedimos que hoy sea un día de victoria para aquellos que oyen tu palabra. Padre, usa este ministerio radial y que puedas llevar mucho fruto para tu alabanza y tu gloria. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, Amós capítulo 7. Este capítulo da inicio a lo que yo creo que es la última división del libro de Amós. Aquí podemos ver la carga pesada del mensaje del profeta en una serie de cinco visiones. Son visiones proféticas que de antemano declaran detalles específicos de los juicios venideros. Lo que Amós vio en estas visiones representa experiencias reales en la vida de la nación de Israel. No podemos tener certeza en cuanto a todos los detalles ni saber en qué tiempo las visiones fueron dadas a Amós, pero hay una fuerte posibilidad de que ellas hayan sido dadas a Amós en un periodo de varias semanas o posiblemente meses. Estas visiones no son el resultado de las propias deliberaciones de Amós, sino más bien son el resultado de revelaciones de Dios a Amós. Y esto está sustentado por la fórmula introductoria de las cuatro visiones. Vamos a observar cuidadosamente. Capítulo 7, versículo 1 dice, así me ha mostrado Jehová el Señor. Capítulo 7, versículo 4 dice, me enseñó así. Y de nuevo en capítulo 8 y versículo 1, así me ha mostrado Jehová el Señor. Ahora, mi amigo, note la palabra mostrar. Esto es algo que Amós vio, son visiones. Antes de avanzar quiero decirle algo en cuanto a las visiones. Antes de que la Biblia nos fuese dada o completada, Dios tuvo varios métodos para revelarse a sí mismo a la humanidad. Eso es antes de que hubiese una revelación escrita, la cual conocemos hoy como la Biblia, la palabra de Dios. Hubo veces, entonces, cuando Dios se reveló a sí mismo con una voz hablada. El profeta escuchaba una voz. Hubo veces cuando Dios se aparecía en un sueño a un profeta. También hubo veces cuando Dios hablaba a través de un ángel y hubo veces cuando Dios se reveló a sí mismo en una visión. La palabra visión significa simplemente algo que es visto y podemos entender su fuerza observando su uso en distintos pasajes bíblicos. Por ejemplo, en el capítulo 46 del libro de Génesis, en versículo 2, se nos dice que Dios apareció a Jacob en una visión. Jacob había viajado a Beerseba y en Beerseba había ofrecido sacrificios al Dios de Isaac, su padre. Y se nos dice en las escrituras que Dios habló a Israel en visiones en la noche y dijo, Jacob, Jacob, y Jacob respondió, eme aquí. Ahora, el significado parece estar claro. Durante la noche, Jacob vio una visión y en la visión Dios le habló. Y es con esta misma fuerza que la palabra es utilizada en otros pasajes de las escrituras. Así que eso es lo que significa una visión. Dios mismo se comunica. Dios mismo se revela a uno de sus profetas en una visión. En otras palabras, el profeta vio algo. No significa eso que necesariamente lo vio con sus ojos físicos, sino que lo vio con los ojos de su entendimiento, tal vez. Lo vio en una visión, no como un objeto real, tal vez, sino que vio en una visión algo que Dios quería mostrarle, quería revelarle a él. Si vamos al libro de Isaías, pienso que en él tenemos una clásica ilustración de una gran visión. En Isaías, capítulo 6, un pasaje bastante conocido, tal vez usted lo recuerda. Vamos a leer en versículos 1 al 4. Isaías 6, 1 al 4, dice así. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Sin entrar en detalles, digamos que el punto central es que Dios apareció a Isaías y que en la visión el profeta vio el templo, vio el trono, oyó los coros celestiales proclamando, Santo, Santo, Santo. Lo que vio fue una visión. No fue una revelación escrita lo que recibió. Ahora, volvamos a las visiones que Amós tuvo. Están descriptas para nosotros a partir del capítulo 7 de su libro. Supongo que tiene su Biblia abierta allí en Amós capítulo 7. Y de paso le digo, el nuestro es un programa de estudio bíblico, y creo que lo mejor será, si le es posible, que nos siga siempre con su Biblia abierta. Bueno, las visiones de Amós están en el siguiente orden. Puede marcarlos en su Biblia, si lo desea. Primera, la visión de las langostas, en los primeros tres versículos de este capítulo 7. Segunda, la visión del fuego, en versículos 4 al 6. Tercera, la visión de la plomada del albañil, en versículos 7 al 9. Cuarta, la visión de la canasta de los frutos de verano, capítulo 8 y versículos 1 al 14. Quinta, la quinta y final visión, es la destrucción del templo, en capítulo 9 y versículos 1 al 10. Ahora, el lector del libro de Amós, sin dudas, observará un intervalo entre la tercera y la cuarta visión. En ese párrafo se registra el encuentro personal entre el profeta Amós y el sacerdote Amasías. Lo consideraremos más adelante, pero por el momento digamos que el conflicto entre Amós y Amasías no fue un choque de distintas personalidades, lo que a menudo es el caso en nuestras iglesias hoy. Muchos de los problemas que tenemos hoy en las iglesias, entre el pastor y la gente, o entre un ministro de la iglesia y otra persona, realmente son conflictos de personalidades. No hay base para ese tipo de enfrentamientos en esta confrontación entre Amós y Amasías, pues en realidad fue un conflicto entre la religión institucionalizada y el directo e inspirado mensaje de parte de Dios. ¿Lo entiende? Es que el cuerpo de religiosos oficialistas de aquellos días estaban objetando la predicación de Amós. Mientras que Amós predicaba la verdad y lo hacía con compasión, con convicción y predicaba contra los pecados de aquellos días, la jerarquía de los religiosos sacerdotes oficialistas objetaban su predicación. Esa fue la causa de aquel conflicto y aquella confrontación. Pero volvamos a las visiones de Amós. Ellas son exactamente lo que Dios le mostró a él. Porque todas comienzan de la misma manera. Así me ha mostrado Jehová el Señor. Pero alguien podría decir, ¿de dónde sacó este hombre este sermón? Esto no tiene sentido, no se adecua a nuestros tiempos, no condice con nuestra cultura. Pero detente y verás que la palabra de Dios es aplicable a todos los tiempos, a todas las culturas y a todas las situaciones. Pero pese a que ellos no podían encontrar la más mínima falta en el mensaje de Amós, ellos no hicieron caso en lo más mínimo Amós. Observemos la visión de las langostas, leyendo en capítulo 7, versículos 1 a 3. Así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío. Y he aquí era el heno tardío después de las ciegas del rey. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije, Señor Jehová, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Se arrepintió Jehová de esto, no será, dijo Jehová. En esta primera visión, Amós vio una plaga mortal de langostas de devastadora acción y de desastrosas proporciones, al punto tal que la sobrevivencia de la nación sería imposible. ¿Cómo podemos saberlo? Bueno, porque en versículo 2 el profeta dice, ¿quién levantará a Jacob? O sea, ¿cómo sobrevivirá Jacob? ¿Cómo saldrá de esta? Ahora, recuerdan, la plaga de langostas es bien conocida para aquellos que han leído el libro del profeta Joel. Si regresamos a Joel, capítulos 1 y 2, tenemos el registro de las plagas de langostas. Y las langostas recién estaban criando allí en el libro de Amós. Estaban en el estado de larvas. ¿Y de dónde provenían estas destructivas criaturas? Bueno, Amós dijo que Dios las había formado. Volviendo al capítulo 7 de su libro y versículo 1. Así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí, él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío. Ahora, no golpee sus manos y diga, ¿por qué esta plaga llegó? ¿Cómo llegaría a azotar nuestros campos? Tal vez no usamos el apropiado insecticida. Tal vez no preparamos el suelo adecuadamente. No, mi amigo, de ninguna manera. Amós dijo, Dios las envió. Dios las estaba criando. Esa calamidad fue un acto deliberado de Dios. Dios. Seguro. Dios es el creador y controlador de todo lo que nosotros denominamos natural o naturaleza. Y a veces él utiliza esos recursos para juzgar a los malvados, aun cuando los malvados sean de su propio pueblo. Y tales calamidades son designadas por Dios para castigar a su pueblo, pero para hacerlos volver hacia él. Y repetimos el versículo que frecuentemente hemos mencionado en esta serie de estudios. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Lo tomamos de Hebreos capítulo 12 y versículo 6. Como ve, Dios puede tomar la más diminuta de sus criaturas y usarla para cumplir sus propósitos. Ahora, es en este momento de la historia cuando el compasivo corazón de Amós, el que llevaba esa carga pesada, realmente brilla y sale a luz el tierno espíritu de este profeta de denuncia y condena. Y mientras ve la visión de la devoradora plaga de langostas, repentinamente se vuelve a Dios y dice, orando, Señor Jehová, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Lo leemos allí en capítulo 7 y versículo 2. Mi amigo no piensa ni por un momento que Amós no tenía un gran sentimiento por la gente a la que él predicaba. ¡Qué gran predicador que fue! Los pecadores a los cuales él predicaba necesitaban un intercesor. Así que no piense que Amós era injusto ni lo acuse de ser un predicador de fuego sin compasión. Su clamor a Dios por misericordia para la nación probó que tenía un corazón de amor y preocupación por su pueblo. Hay una lección aquí que nosotros los predicadores necesitamos aprender. Es el valor y el mérito de la oración intercesora por aquellos a quienes les predicamos. Yo ciertamente creo en la soberanía de Dios, pero amigos, también creo que grandes cambios son producidos a través de una correcta manera de orar. La oración que Amós elevó proviene de su corazón compasivo. Era la clase de oración que Dios escucha y que Dios responde. Amós no veía nada bueno en la gente que pudiese elevar como elogio ante Dios. Tampoco su oración trató de encubrir el pecado de la nación. Fue una sincera, una honesta admisión que, comparada con la grandeza de Dios, Israel era muy pequeño. Lo cual en realidad significa nada, era tan pequeño que era nada en absoluto. Y Amós realmente le estaba pidiendo a Dios que hiciese una cosa que sólo Dios podía hacer, perdonarles. Son muy importantes esos versículos. Los voy a leer de nuevo. Por favor, miren su Biblia, versículo 2. Él dijo, Señor Jehová, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Es como que dice, Señor, yo sé que la nación ha hecho lo malo. Sé que han pecado contra ti, pero Señor, ¿podrías perdonarles? ¿Puedes ser misericordioso con ellos? Creo que este es un tipo de oración que honra a Dios y que Dios respeta. En Efesios 4, 32 leemos, antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Nosotros los cristianos necesitamos algo de esa compasión para nuestros pecaminosos hermanos y hermanas. ¿Por qué es que los cristianos parecen deleitarse en saber que algún hermano ha caído en pecado? Y somos tan rápidos en creer lo peor que se oye acerca de alguien. Deberíamos ir a Dios en oración y clamar por ese hermano o esa hermana que han pecado. Eso no significa que estamos apañando sus errores. Eso no significa que aprobamos sus pecados. Simplemente significa que tenemos interés en ellos. Y creo que esa es la marca de la verdadera espiritualidad. Cuando un hermano o una hermana en Cristo puede tener ese interés y compasión que le lleve a gastar tiempo en oración delante de Dios por el hermano o la hermana que ha caído. Cuando Pablo escribió a los gálatas dijo, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Estaba hablando de un hermano caído o tal vez una hermana caída, alguien caído en pecado, y dijo además, no tengan un elevado concepto de sí mismo. Si piensas que eres más espiritual que otra persona, bien, tal vez lo pienses porque no has caído en pecado, pero ahora muestra tu espiritualidad orando por esa persona. Tú que eres espiritual, restáurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Amos podría haber cometido los mismos pecados que el pueblo de Israel había cometido en aquellos días, pero él no lo hizo. No obstante, nunca despreció a la gente porque ellos habían caído en pecado y él no, sino que tuvo un corazón compasivo y su oración fue para que Dios les perdonase. Ahora bien, juzgando por los modernos conceptos, Amos no sería considerado entre los grandes predicadores. Bueno, en realidad no sé lo que la gente considera un gran predicador, pero es común escuchar, fulano no es un gran predicador, o aquel otro sí es un gran predicador. Bueno, desconozco lo que quieren decir con eso, lo que ellos consideran grandeza, pero en algún sentido del término, hoy pienso que no ubicaría a Amos en la categoría de los grandes predicadores. No había sido entrenado en el arte de la predicación, pero seguro que recibió la destreza que tiene un corazón para la predicación. Él pudo llegarse hasta Dios y hemos leído en versículo 3 de capítulo 7 de su libro que Dios se arrepintió. Dice, se arrepintió Jehová de esto. No será, dijo Jehová. ¿Qué oración? La oración de Amos hizo posible que Dios perdone a Israel. Mi amigo, no tengo escrúpulos, no tengo inquietud cuando leo en mi Biblia, que Dios se arrepiente. Esto le perturba a algunas personas, pero no a mí. Toda vez que Dios cambia su voluntad, creo que lo hace conservando su infinita santidad y justicia. Y después de todo, eso es lo que significa cuando dice que Dios se arrepiente. Simplemente que Él decide un cambio, y Dios puede hacerlo en cualquier momento. Y si lo hace, es siempre un cambio guardando su propia justicia, su propia santidad y su propia fidelidad. Ahora quiero ser cuidadoso con usted, estimado oyente. No quiero que al sostener esta idea de Dios arrepintiéndose, le genere un problema en su apreciación del carácter de Dios. Es posible que el lenguaje usado aquí sea ocasionado por las limitaciones de nuestras mentes finitas. Podría ser, podría ser. Considere que el Espíritu Santo usó otros términos cuando guió a los escritores del Antiguo Testamento para decir, por ejemplo, que Dios se ríe. En Salmo capítulo 2 y versículo 4. Que Dios golpea sus manos en Ezequiel 21.17. O que Dios silba en Isaías 7.18. ¿Sabía usted que Dios se ríe? ¿Sabía usted que Dios hace sonar sus manos? Alguien puede decir, ni sabía que Dios tiene manos. En Juan 4.24 el Señor dijo que Dios es Espíritu. Bien, entonces estos son términos antropomórficos usados en la Biblia. No pienso que Dios el Padre tiene manos literales. tampoco pienso que tiene boca, lengua y dientes como para silbar como nosotros. Pero la Biblia dice que Dios silba y que Dios se arrepiente. ¿Entiende? Amos oró a Dios por el pueblo de Israel y Dios se arrepintió. Es decir, decidió un cambio que modificó su curso de acción. Yo sé, como Dios sabe, que yo merecía el juicio en el infierno, en el lago de fuego. Pero yo estoy muy agradecido de que la gracia de Dios y la misericordia de Dios se extendieron hacia mí. Volviendo a la historia, Israel no merecía el amor de Dios. Pero yo tampoco. Alguien oró por mí. Alguien me testificó y llegué a ser salvo. En aquel tiempo, Amos estaba orando por la nación de Israel. Bueno, pienso que debemos mirar a los pobres pecadores que nos rodean como personas que necesitan nuestras oraciones, nuestro amor y nuestra compasión. Si no hay esperanza para ellos, tampoco la hay para nosotros. Creo que es tiempo para parar de pensar que somos más santos que ellos ante la gente pecadora que nos rodea. Ellos necesitan nuestra ayuda y nuestras oraciones. Por supuesto que no tenemos que apañar lo que ellos han hecho. No estamos aprobando su pecado, pero ciertamente tenemos un peso por sus vidas. Estamos interesados en su bienestar espiritual. De modo que la primera visión de las langostas impactó a Amos y los llevó a pedir, oh Dios, perdona a esta gente. No volverán a levantarse. Son demasiado pequeños. Son demasiado débiles. Pero, ¿sabes? La descripción que Amos hace de Israel es idéntica a la que alguien podría hacer de mí. Yo recuerdo mis días antes de convertirme a Cristo y me encuentro en la descripción de este versículo 2 del capítulo 7 de Amos. Débil, pequeño, que no podía levantarme y subir al cielo. Pero Dios tuvo misericordia, descendió y me alcanzó. Dios tenía a alguien orando por mí y tenía a alguien preocupado por mí. Alguien que me compró una Biblia y me testificó y me llevó de las tinieblas a la luz de la palabra de Dios. Y desde entonces yo he dedicado el resto de mi vida tratando de hacer lo mismo. Pero no quiero ser amargo contra cristianos que han caído en pecado. Recientemente escuché de un hombre muy conocido a nivel nacional. Está en el proceso de divorciarse de su segunda esposa. Ha tenido tanto éxito que no sabe cómo manejar su dinero y su suceso. Y una joven infló su ego y le dijo que era maravilloso y cosas así. Y él cayó en la mentira. Y como les dije, ahora se está divorciando de su segunda esposa para casarse con la tercera. A mi juicio todo eso está muy mal delante de Dios y de los hombres. Creo que es un terrible mal testimonio y que va a dañar la causa de Cristo. Pero quiero tener un corazón de compasión para ese hombre. Desapruebo lo que está haciendo. Está equivocado. Está viviendo en pecado y Dios va a juzgarle por ello. Pero quiero ser misericordioso y orar por él sin aprobar lo que hizo. Quiero orar por él sabiendo que yo podría estar donde él está ahora. Hemos visto el cuadro de estos tres primeros versículos de Amós 7. Un predicador con compasión por su gente. Un pueblo que estaba en pecado y listo para el juicio de Dios. ¿Y cuál fue su oración? Observemosla por última vez. Señor, perdónalos. Ellos nunca se levantarán por sus propias fuerzas. Ellos son tan pequeños, tan diminutos, tan finitos, tan débiles. Y al decirlo, el Señor se arrepintió. Él decidió un cambio. Él dijo, de acuerdo Amós, yo responderé tu petición. Y esa plaga en particular, la plaga de langostas, nunca vino sobre la nación de Israel. Ah, mi amigo, es que la oración eficaz del justo puede mucho. Yo confío, estimado oyente, que usted haya tomado algo de esta primera visión en Amós, capítulo 7, versículos 1 al 3. Algo para aplicarlo a su vida. En nuestro próximo programa consideraremos la visión del fuego, en capítulo 7, versículos 4 al 6. Bueno, ya nos despedimos. Háganos saber de usted esta semana. Envíenos un mail. Por favor, apóyenos con sus oraciones y ofrendas para sostener este ministerio radial y sea cuidadoso con su mayordomía. Haga lo que Dios quiere que usted haga. Y si usted obedece al Señor, amado oyente, nuestro Dios le honrará. Dios les bendiga, amigos. En la voluntad de Dios nos volveremos a encontrar en este mismo horario y en esta misma emisora radial. Y hasta entonces, manténganse mirando hacia arriba. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro, el doctor, Leman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN. BBN, Red de Radiodifusión Bíblica, es el nombre de nuestro grupo en Facebook. Anímese y forme parte de nuestros seguidores en esta red social. Para esto, ingrese a nuestro sitio oficial en internet www.bbnradio.org. Allí aparece la herramienta BBN en Facebook para convertirse en un seguidor de este ministerio. Gracias.